Mi nombre es Camila Sodi y soy actriz. Poder no es el dinero y no es la fama y no es esta versión transgiversada que tenemos ahora en los medios. Hay una sobresaturación de información en esta era digital y creo que el poder viene de adentro. En cuanto uno toma responsabilidad sobre sus emociones y sus acciones, en cuanto uno se vuelve un ser íntegro, recupera su poder. Son mis amores, mis hijos, mi madre, mis amigos, mi ex marido, gente que tengo cerca, que me apoyan, que quiero mucho. Y también me refugio mucho en la lectura, en la naturaleza, lugares donde puedo tener un punto de contacto conmigo. Transformar tu entorno puede ser tan fácil como transformar tu actitud. En cuanto tú transformas tu actitud, tu entorno cambia. Somos muy poderosas las mujeres. Sé que las chavas pueden ser jóvenes, tener hijos, estar trabajando, ser emprendedoras y ser ellas. Música 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 Gracias por ver el video.